Bienvenido al Recoleta, vení a conocer la gente. Bienvenido al Recoleta, sentite siempre en tu ambiente. Ya apenas entrás al barrio se empieza a sentir un poco el ambiente de arte, de cultura, de todo lo que ofrece Recoleta. Hay una energía muy particular en el barrio que se siente también por ser uno de los barrios más viejos de la ciudad. Uno navega épocas muy distintas, en su arquitectura, en los parques. Me encantan las plazas por como punto de encuentro. Lo que más me gusta es la vista que tiene la terraza de Recoleta, el paseo gastronómico que está en el design. Abrieron bastantes propuestas de cocina argentina acá y cruzando la 9 de julio en el corazón de Recoleta. Se volvió un poco como un polo gastronómico interesante. Y es muy lindo ver todos los restaurancitos y todos los bares con sus mesas afuera y la gente comiendo y disfrutando del aire libre y la ciudad. Hay mucha propuesta artística, tal vez la más variada que haya en la ciudad. El Museo del Sur Solar que está acá cerca, que es hermoso. Podés recorrer el Museo de Arte Decorativo, como decía, el Museo de Bellas Artes. Y aparte es gratuito, por lo cual es interesante ir a ver. La colección es muy buena. O pasar por el Museo Fernández Blanco que está acá a media cuadra. También que las plazas juntan muchos artistas, artistas callejeros. Donde están todos los vecinos, más paquetes de la ciudad. De repente pueden haber recitales o exposiciones de cualquier tipo en la calle. Es increíble la cantidad de gente que viene todos los días al Centro Cultural. Pensamos mucho en cómo hacemos para abrir las puertas bien, bien grandes para que las distintas maneras de pensar y sentir que existen en la ciudad de Buenos Aires tengan un lugar acá para conectar con un montón de otras personas. Me gustaría arrancar el día tomando un desayuno con tostadas y clásico café con leche porteño. Y por ahí levantar algo de comida en algún lado y hacer un picnic, sea en Plaza Francia, sea en La Flor. Hay lugares como el patio del liceo. Son todas tiendas originales atendidas por sus sueños, que eso tiene el encanto. El que le estás comprando, el que está viendo, te está mostrando lo que diseñó o lo que hizo con sus propias manos acá mismo, en este mismo espacio. Y lo que tiene Santa Fe, que es bastante plural. Entonces como que uno se siente como a gusto. Está la Bond Street, histórica, la librería de la Ateneo, que es abierto a todo el mundo y es un lugar, una de las más lindas del mundo. Primero un asesoramiento general con respecto al tema de la restauración. Todo el edificio estuvo casi condicionado a la reconstrucción de la cúpula. Podés modificarlo rápidamente y volver a hacer teatro. Conocería la estación de Subte Nueva, que me parece que está buenísima, las escalinatas de la Facultad de Derecho, que para nosotros tienen como una historia muy potente. El puente que cruza Figueroa Alcorta es un lugar bellísimo. Muchos turistas que van a ver la tumba de Evita al cementerio de La Recoleta. Con la Feria de Artesanos, que es histórica. Encontrarse con la Biblioteca Nacional de Clorindo Testa. Para donde vayas vas a encontrar propuestas. Es cuestión de ganar la voluntad de prepararte una buena caminata. A tener contacto y apropiarse de este espacio. La Recoleta es un poco donde todo converge y también de donde todo sale a la vez. Recuerda Juansa envelopבה de la Facultad de Derecho. ¡Muy bien! CC por Antarctica Films Argentina 커 atz